y bueno chicos un gran gran saludo para todos como están y bueno bienvenidos todos me pregunto si puedo volver no no puedo bienvenidos todos a la segunda parte de esta zona de crystal palace a ver ya había metado a esos idiotas de blanco demonios blancos y bueno ya he decidido grabar de una vez esta parte ok como la expulse de lol es por el hielo aquí que resbala bastante se va a venir por acá el idiota si se va a venir por acá a muerte y bueno el mapa se veía corto 69 enemigos incluso menos enemigos que el mapa anterior y el mapa anterior me pareció bastante fácil de hecho what donde un builder ok de donde donde salió tal vez se spawneó algo no creo no veo razón por la que se spawneé si no tomé ninguna llave ni nada ok un builder que sale de la nada nada silenciando el mapa y que tenemos por acá un poco de hp y este hielo jode bastante de hecho en este bueno palacio de cristal según lo que dice aquí el nombre de la zona lo que más jode es el hielo y las trampas esas que están en las puertas si te descuidas te pueden poder también a ver qué pedo es algo invisible ahí ok un enemigo invisible what the fuck vi un enemigo invisible a ver que no me entres que soy pedazo de mierda se entró el punto y como que tiene muy rápido el concurro no como lo que lo hace muy muy rápido el billy normal tarda más en hacer el bueno el ataque ese que hace lo que cada vez hemos visto era un billy a ver si es un un billy un billy invisible ok que mamón vamos a hacer un 6 ok que tener cuidado con eso empezaron a salir billes invisibles que no había visto nunca antes pero ahora son los invisibles totalmente son billes así como los los espectros y medio semi transparentosos o sea no son completamente invisibles semi invisibles a ver un mancubito lo que murió o pero hoy un monitor perfecto no sé si tomarlo todavía hola mancubus de mierda lo la buena hora es alerta yo pensé que ya se iba a alertar antes que le dispare pero no what tres rocas y no murió y un disparo de super mancubus de azul y la había visto estaba me ha camuflado ahí con esta textura aunque hay un chingo de colores lol esta parte me hace recordar la parte de los cristales no me acuerdo qué zona fue creo que fue el forest fortress esa parte como me había costado me acuerdo un poco castrante esa zona a ver mientras no haya más billes invisibles que pueden joder bastante las pelotas todo va a estar bien pero mejor no hablo mucho cabrón porque ahorita aparece vamos a tomar todo este hielo como jode aquí si te llevo el monitor lo voy a guardar para después espero que no me vayan a cerrar la puerta cabrón o alguna mamada así uy de dónde salió este pendejete toma por puto sigue teniendo la misma masa de los cacodemon creo cuando le disparo se impulsa para atrás siempre pasaba eso con los cacos y a veces era molesto si te iba muy para atrás y no le podías dar uy 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 casi me das toma por cara de mierda cabrón no muere cabrón no muere ay que puto me dio el último y yo me había echado y todo y aún así me dio que raro tengo el monitor no hay problema a ver antes de cruzar esa puerta yo creo que ya lo voy a tomar porque después no sé si se pueda volver aunque yo creo que sí puedo volver pero que pinche hueva me va a dar volver hasta acá no encima que está ese pinche hielo que resbala así que no yo creo que ya lo tomo de una vez que se venga con papi que no se quede solo vente con papi perfecto 200 y 200 ahora si estoy bien armadito y esta mierda nunca me va a dar si me agacho supongo y ahora si me tapa la puerta y bueno nos encaminamos a la siguiente sala ok esto me hace recordar mucho el mapa anterior como que no tenía mucha originalidad o solo más ok lol por un momento pensé que era un caco en serio no hay enemigos por acá ok no me da confianza esta mierda pero no quiero grabar otra vez no no lo tomes tonto tengo un monitor para qué lo voy a tomar no hay una sorpresa nunca he jugado a este mapa así que yo que sé si hay alguna sorpresa ahí oculta ok lol miren eso dos aranotrones peleando con un espé de mastermind nunca le iban a ganar pero bueno muchos cuadros de enemigos algunos marines un pine elemental un bilde atacando un marina ahí ok están curiosos los cuadros ok algunos que que carajo ahora si grabo cabrón no sé lo que pueda pasar ya apareció este pendejo no es muy pronto para que aparezcas haciendo tus huevadas tú no sé de aparecer no aparece cuando se le canta a las pelotas a ver marín fosforescente de mierda dol fosforescente menos fosforescente sino más color así medio luminoso no sé a ver ya cabrón no sé qué tanto me estás diciendo no estoy leyendo no soy muy bueno en inglés como ya saben así que no me voy a preocupar por leer tú 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 pues vamos vamos que no tengo todo el día ya que tanto parloteo cabrón ya deja de hablar está por fin se fue a ver habrá aparecido lo alpore varón el qué claro que aparecieron y este lado también y a lo mejor y en el medio también si no me equivoco a ver a ver no en el medio no ok menos mal que me equivoqué ya había grabado así que a ver el otro del otro lado se habrá despertado ¿verdad? qué mierda si se despertó no ay qué pedo era un chingo a ver uy no me va a congelar esa mierda perfecto no qué qué ay qué mamones hay una barrera invisible qué hijos de puta vieron eso hay una barrera invisible no puedo pasar la puerta ay otra vez tengo que esperar que hagas el parloteo tú no más a ver hay un chingo ¿cómo? no se imaginan cómo jode este guielo cabrón si no fuera por eso sería más facilito pero ese guielo ¿cómo jode? ya tú cállate el hocico quiero luchar contra los pendejos cabrón aquí está una zona bastante difícil para matarlos pero bastante ¿quieres callarte tú? a ver no es porque hay grabado seguido pero cuando termine de hablar ya eh hago un save por si me matan después no pienso volver a aguantar todo el parloteo de ese pendejo voy a tomar todo esto ok otro monitor perfecto uy toma por puto por puto por puto por puto what ok no me da si estoy agachado no sé pero no me dio ningún tiro ok a ver uy van a venir los otros van a venir los otros sí ya se está viniendo agáchate 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 no sí me puede dar ¿cómo que no? claro que me puede dar y no tiene mucho pa' hinchaz es un mamón uy uy maldición que no muere ok creo que nada más son tres ahí está el otro a ver pedazo de creo que nada más son tres entonces ah entonces no era tan difícil yo queriendo escapar como un idiota hace rato pero resultó que había una barra invisible toma 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 nada no es tan difícil cabrón yo estaba exagerando era una mierda era al final a ver qué cabrón es ahorita sí me gustaría tener la la super short boom que había en el reto de H.L. Matthew esa sí que era una buena arma muy buena no se dispersaba a larga distancia bueno no mucho se dispersaba pero poco a ver bueno ya te tomo una vez poder de mierda inservible y vente pa' acá ¿dónde está? ahí está el monitor yo pensé que me lo habían quitado no pero ay lo voy a tener que tomar porque después si me vuelven a hacer una mamada así ya no voy a poder regresarme ándale ¿qué es eso? otro zapatín ok ahora sí que ando ok como que se combinan si agarro dos al mismo tiempo anda más rápido el doble de rápido que lo que andaba con uno a la mierda ando cabrón ¿cómo va de rápido? te tomo una vez entonces salvo y vámonos en la siguiente sala cabrón sí que anda rápido este pendejo ya que se me quite ya es demasiado despierten idiotas ok aquí sí puedo regresarme al parecer a ver quiero quitarme la duda si me puedo regresar uy casi me da creo que sí me podía regresar entonces tomé gratis el monitor no quería desperdiciarlo todavía bueno no desperdiciarlo sino que no quería tomarlo todavía ok tomen putos LOL pobre mancubus le dio de lleno esa mierda pobre mancubus que se joda por pendejo porque se pone en el medio a ver tápame esa mierda gracias y que hay por acá uno de esos y de 50 de hp que ahorita no quiero ah y dos impedorros mierda ya no tengo cartucho mierda uno piensa que nunca se le van a cargar los cartuchos pero no así se acaban ay no jodas uy no 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 pendejo cabrón muérete perfecto murió aquí que hay ah aquí es donde estaba el pendejo ese que acabo de matar enemigos 24 hay menos enemigos de mapa anterior pero aparecen de vez en cuando y entonces si se tarda en conseguir a todos los enemigos o bueno matarlos a todos ahí está muérete y bueno como que no hay mucho que decir ya les digo uy quítese de mi camino yo le estoy atacando a los revenans no usted ay no es uno con rocket verdad si es uno con rocket toma 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 quítate de mi vista rápidamente gracias a ver seguro que puedo tomar eso verdad o lo habrán hecho para que no se pueda lol si pude creo que fue un desperdicio verdad ay que mierda fue un desperdicio bueno no importa que pedo de donde uy esas son peligrosas ya que te explotan y creo que aguantan más que las lo son normales nunca puedo confirmar si aguantan más que las lo son normales estructuras aliñadas pero creo que sí pero lo que sí confirmé es que te explotan y eso te duele bastante cabrón te llevo necesito un poquito más de armadura ay que mierda pensé que iba a ser un secreto a esto perfecto cartucho cabrón esto me sirve muchísimo y con eso ya compré otra vez la armadura otra vez como nuevo 200% de todo no se pueden traspasar esas ventanas donde están los dibujos de los Revenant según el mapa no se puede a ver es un secreto no uy que es un sonido de como el de Afrid cuando sí resisten más que las lo son normales ya se confirma le dio un chingo de tiros y no murió entonces sí se confirma ahora sí tengo cartucho para que te los metas porque sabes dónde ay no jodas ese cabrón tiene que morir rápido eso es rápido lol tiene que morir rápido es rápido lol ok muere de una nomás uy ese cabrón es peligroso también mierdas y creo que no me dio ni siquiera ese me dio el otro estúpido que es más facilito que hay 44 enemigos y aquí hay bastantes acumulados uy 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 Revenant muérete por puto tú también caquito feo y te termino de reventar así muy fácil ahora tú adiós uy 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 tú tú más que nadie te tiene que morir ese ataque que tienes es bastante rápido más de lo que era antes y te ataca 3 3 ataques te hace por eso te puede complicar la vida a veces sobre todo en pasillos cerrados ese cabrón en pasillos cerrados no es algo que me gustaría toparme a ver quítense pinches pinches inormales que son una mierda como siempre lo fueron nunca fueron fuertes los inormales tengo de esto ándale si que tengo puto que te vienes a mi costado cabrón pelea de frente si eres tan malo toma por puto uy un revenant adiós aquí no hay nada me parece curioso que no vaya ni un secreto que ay te odio que cabrón no mames y no tengo rocket su propia medicina yo le quería dar a ver iba a ser un save pero no sé ya ni sé si se hace un save toma mierda toma 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 no yo creo que si hago un save cabrón hago un save ya hace bastante que había grabado la última vez así que hay que hacer un save creo que no tiene mucho punch chance uy me pregunto si atacará a corta distancia con los puños o seguir atacando con rocket no sé pero murió ay cabrón ya no tengo rocket ni plasma y tengo nada más dos cartuchos bueno ahí tengo una caja pero si aparece otro de esos cabrones pues si se va a complicar mierda ese de rojo tiene que irse a cagar no no jodas ay no no había grabado cuando lo maté a lobo me sacó un buen no mames perfecto perfecto con eso me recupero una de esas cosas de 50 ah aquí ya me recupero bastante bien entonces que me hago que me hago problema yo si no veo problemas como tonto no hay que hacerse ningún problema esto está todo regalado ¿por qué digo así? porque hay mucha HP mucha munición bueno yo yo pensé que era no sé por qué la otra vez que yo lo estaba jugando así en modo single player sin grabar ni nada me había empezado a hacer la munición como en el mapa 11-12 en el mapa ese del volcán ese que me costó un poco bueno en ese mapa ya me había empezado a hacer la munición no sé por qué yo pensé que ahorita me iba a pasar lo mismo pero no ok a lo mejor me pasa más al rato pero o sea más dentro de unos mapas pero esperemos que no esperemos que no me pase eso de falta de munición y todas esas jaladas me parece raro que no haya pasado nada al tomar la llave yo ya me estaba preparando para enfrentar a unos pendejos pero no no pasa nada algo de estornudar muchas gracias si me dijiste salud toma puto ahí está esos aguantan menos por suerte aguantan menos que los otros blancos y creo que también que los morados y quedan 14 enemigos ya casi está cocinado esto ah estos tienen motosierra es una mierda entonces sí no sé por qué ahí en el spray se ve como si tuvieran un arma creo que en realidad tiene motosierra o sea doll está medio raro eso ok a clarecer aquí no hay nada no en ese estante aquí de libreros no hay nada a ver vamos a venirnos por acá y como es de costumbre tenemos otro de estos pasillotes pero como que no tenía mucha originalidad ¿no? a ver las áreas no son todas iguales pero son parecidas todas entre sí y hay un tele por en el medio de estas escaleras que te que no tiene que tiene el efecto ese de no fog y te hace parecer como si estuviera bajando pero no hay un teléfono en el medio eso es lo que dice en un mapa de zombies contra humanos bueno si lo había hecho pero me acuerdo que salía el coso ese verde pero después Ederick se lo había quitado ¿y al jefe? ah ya no puedo salir ¿y qué pedo? ya no no mames no puedo tomar esa armadura qué mamones y eso tampoco ¿verdad? ay joder tenía que ir por afuera ay ¿yo qué iba a saber? tenía que ir por afuera uy ok ¿qué arma tiene? uy pendejo se vino por este lado ok au no me congeló qué mamón a ver me pregunto si ok nada más me congela pero si me saca hp cuando me descongelo pero no no yo pensé que me iba a atacar con algún otro arma y me iba a romper y me iba a morir pero no me quita un poco de hp no más entonces voy a seguir adelante no voy a retroceder el save si me quito poco hp yo me voy a quejar a ver pedazo de mierda ya me estás cansando no no le di que estiró bastante el momonazo uy a ver con el chain gun pues creo que me va a ir mejorcito ya debes estar un poco debilitado toma unos cuantos disparos por las pelotas o por el de el deporte kepen uy murió perfecto ok eso yo pensé que ya era el jefe el jefe final o me iba a llevar al jefe final o algo así no una especie de ya les digo una especie de subjefe un subjefe bastante fácil pero aún quedan 10 enemigos vamos a ver que pueden ser los 10 enemigos que resten no creo que en el mapa anterior también restaban 10 cuando ya estaba por terminar pero no creo que sea igual ahorita uy nada más 10 de de chain gun a ver allá van uno menos que tenemos acá ok nada más lo sold ok muérete pendeja la verdad un secreto por acá ya me pone yo ya me preocupa no haber encontrado ni un secreto ni que estuvieran tan tan escondidos los secretos en este lugar si están algunos bien escondidos pero tampoco exageremos no están así muy muy escondidos te digamos ok aquí pareciera haber algo a lo mejor en la caja de arriba pero como subo no se puede subir no hay ninguna que sea más pequeñita no se me puedo subir en ella pero no ok aquí deben estar las 5 calacas que restan y después ya seguramente el jefe final ay calaca perra muérete tuvo también y debe quedar una obviamente y ya está todo ok que mapa tan fácil muy fácil si ya les digo comparación a la zona anterior que fue bastante difícil esta zona es pan comido los dos mapas no solo este mapa el otro también estuvo fácil y ahorita ya debo ir contra el jefe final apuesto a que si ok hago unos 6 por acá y vamos contra el jefe final seguramente a ver a ver porque otra vez aquí ok me devolvió para el mismo lado what the fuck no creo que di la vuelta mal era por el otro lado que tenía que ir creo a ver ah si que yota ahora si jefe final mierda si jefe final y no puedo tomar ese monitor bueno seguro que lo puedo tomar después y que hace esto ay joder ay mierda joder donde está para pegarle uy mierda ok recién ahorita aparece toma pedazo de caca a ver voy a hacer un 6 en el repuesto uy cuidado con eso uy 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 ajá se baja ese ah este jefe parece ser una estupidez cabrón vamos choca donde quieras choca donde quieras ah este jefe parece ser una cosa de niños ok porque no salió el coso a ver si esto si esto sigue así es una cosa de niños si después se pone más difícil pues me cae el hocico pero a ver ya le di como 3 veces si creo que van 3 ya uy se va destruyendo el camino a ver sal aquí salen donde quieras ay la mierda toma ya van 4 veces no puedo pasar hasta allá a ver salen donde quieras salen donde quieras ahí está salió para ahí porque a veces no sale la cosa esa para pegarle a ver no quiero cometer mamadas de quedarme sin suelo por ejemplo puede ocurrir porque no me quedo sin suelo y ya cagué ok no todas las veces sale el coso para pegarle sale aquí si quieres o aquí ahí está ahí no me perjudica tanto creo ok no es difícil igual ay la mierda uy perfecto se cayó ahí ah y ahorita no salió ok igual no parece ser muy difícil ya les digo le deben faltar ¿cuánto? dos veces más que le pegue o algo así perfecto brinco perfectísimo uy uy casi casi me da cabrón le debe quedar una vez por eso salvo uy ah y ahorita no sale ah no si sale fácil no me mató ni una vez fácil jefe el jefe anterior estuvo bastante más difícil ¿cuál había sido el anterior? ya no me acuerdo el Ocean City ¿cuál era que fue el Ocean City? ah ese que ibas por que te tiraban cosas así ataques como los de los Hell Knight que ibas en una cosa así que te caías a la mierda bueno ese sí estuvo medio complicado pero este estuvo una una estupidez cabrón tal vez jodía un poquito que te quede sin suelo pero no igual estuvo fácil hay nada falta que me caiga ¿verdad? despacio despacio perfecto muchísimas gracias por ver un gran saludo para todos mis amigos suscriptores gente que ve mis videos y toda la gente que me sigue en mi canal muchísimas gracias ya por cierto un detalle también es que ya por cierto estoy llegando a los 400 suscriptores ya casi llego así que un esfuerzo más para toda la gente que vea mis videos les digo que recomienden mis videos a toda la gente que nos ok mierdas au au ay no 10 de hp que no había grabado ay jajajaj cabrón 10 de hp igual creo que no había manera de evitar esa caída que pedo con eso joder a ver tal vez fuera de cámara vuelva a matar el jefe a ver si puedo llegar con más hp pero bueno eso va a ser fuera de cámara por mientras me despido hasta otra recuerden visitar los canales de edery y skunkod y ella está en la descripción del video como siempre muchísimas gracias por ver me despido hasta otra esa música es muy buena esa sí que es muy conocida de hidrocity de sonic 3 ese es bastante bueno me gusta así que bueno nos vemos hasta otra se cuidan adiós gracias ¡Gracias!